Hi Stranger Esta criatura se ha vuelto viral en estos días por lo peculiar de su caracterización física y vulnerabilidad. Es una animación genial. ¿Pero por qué a muchas personas les ha simpatizado este personaje? La verdad tiene mucho que ver con psicología. Es una manera sutil de manipulación para que el espectador se sienta a gusto con lo que ve y escucha. ¿Y qué persona no se siente a gusto que le digan lo que quiere oír? También encontramos una melodía espacial como si el ser proveniera de otro planeta. Es lo que lo hace extraño y para algunos aterrador. Porque pareciera que tiene una forma de convencimiento muy fuerte en sus intenciones malévolas. También quiero rescatar la simpleza de la forma. Esto lo digo porque también hago animaciones sub-motion. Y queda claro que no se necesita de un argumento complejo para empatizar con el espectador. Una forma sutil y sencilla para lograr la comunicación asertiva e íntegra con el espectador. Sin duda es una animación que no te puedes perder. La percepción humana es independiente según las vivencias pero el cerebro lleva a esta escena. A una forma de confort máxima. Un juego mínimo de sexualidad y liberación total. El detenimiento para explorar las maravillas de la vida sin tanto prejuicio. Todos somos iguales. Lo más curioso es cuando empieza a dibujar y la persona piensa que saldrá en el papel. Es un juego de rol donde el personaje es caracterizado por la mente. Los detalles y el argumento es fabricado por el que está viendo el video. Y logra así una forma de compensación constante. Para mí lo más curioso es la forma de autocompensación. Queridos amigos, yo resuelvo esto como una forma de autoengaño. Donde creemos que el mensaje directo es para nosotros. Y que este ser nos está ofreciendo un momento de felicidad. Pero no es más que una posición de la mente. Pues el muñeco es un desconocido total. Y nosotros para él igual. Se desfie su amigo Staymark. Nos vemos en el próximo capítulo. Let's go inmediatamente.